Este es el extraño momento en que la policía entró con una patrulla a un hospital de la India para arrestar a un enfermero. El video muestra a la patrulla de la policía subiendo los pasillos en espiral mientras la policía se dirigía al cuarto piso. La policía dijo que estaban arrestando a un oficial de enfermería acusado de abusar sexualmente de una doctora. El acusado se había resguardado de una muchedumbre que amenazaba con hincharlo, por ello el ingreso de la patrulla al nosocomio.